Me parece que está en la cabeza como esa columna que bajaba cantando que vamos a volver, nosotros hagamos también ese canto que vamos a volver de la mano de nuestra conductora Cristina Fernández de Quijos. A volver, a volver, vamos a volver. Yo por último, por último, darle las gracias en esta aposta nueva que se hace, que después se harán otras y otros tomarán también esa responsabilidad como la que hemos tomado, la que ha tomado Daniel, Eduardo, Adriana. Bueno, es una nueva etapa, compañeros. No nos sirve de que esas etapas las hagamos individualmente. Este es un colectivo con cada uno de ustedes. Tal vez me tocará manejar ese colectivo. Creo que estos años, estos 30 años de responsabilidad que he tenido me llevan a que tome decisiones muy fuertes, tal vez por mi manera de ser, expresarlas con un temperamento que por ahí se ha visto en más de una oportunidad. Pero quiero decirles una cosa. Vengo para construir, no vengo para destruir. Vengo para construir un espacio político... Un espacio político que realmente nos sirva a todos. Y cuando decimos que nos sirva a todos, todos tenemos que remar muy fuerte. Creo que estos tiempos son muy importantes. En otras épocas, el grupo de los ocho tomó una decisión muy importante y construyó una alternativa que fue muy importante a nivel nacional. No tengamos miedo a tomar esos ejemplos. Pasa por nuestra cabeza de que podamos desarrollar eso en cada lugar. Pasa por la cabeza de nosotros mismos, que nos animemos a dar esos saltos de calidad. Entonces, vuelvo a decir, cuando hay una C, una falta de dirigente, que tengan pensamientos, que tengan ideas, que quieran desarrollarlas, anímense, compañeros. No es una casualidad de que nosotros o que ustedes vean a veces mi figura en algún medio o en alguna radio hablando. Es que no es que yo diga un paso adelante. Es que muchos dieron un paso para atrás. Pero ¿saben qué? La gente no dio un paso para atrás. Anímense a conducir a esa gente que no quiere ir para atrás. Si los dirigentes traicionan, que se jodan. Ustedes ocupen el lugar en cada provincia, en cada ciudad. Porque hay muchos compañeros que creen que se han convertido por ustedes. ¡Bravo! Hagan la experiencia y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!